¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Me siento como una de esas mujeres de Fast & Furious manejando este Hellcat. Pura potencia. No quiero que me detenga la policía como ya me ha pasado en otros videos de YouTube. Gracias a esta gente. Bueno, con este auto a los hombres me encantan que su mujer tenga este auto porque primero que todo, no quieres hablar, solamente quieres manejar el vehículo, quieres sentir todo su poder porque te sientes tú también empoderada, como una mujer poderosa, como la mujer maravilla prácticamente. Solamente te quieres fijar en la carretera, en sentir tu auto, en sentir los caballos de fuerza. Es como si estás haciendo el aborto en el auto. Te enseño un 138. ¿Pero que no me escuché esto? ¿Te gusta como manejo? Me encanta como manejas. Me encanta como te ves. Y me encanta que estás probando el auto. Me encanta que tienes la llave roja y que puedes tener esa experiencia de pisarlo y sentir eso que no lo sientes con ningún auto. Y lo que me hace hacer es este hombre, me expuso, me lanzó al aire libre ahí en Las Vegas a no sé cuántos pies de altura. Y quería quedar bien posando, claro. Claro. Y la torre arriba. Uff. Y ahora no puedo hacer la foto. ¿A cuántos pies de altura estamos? Mil cien pies. ¿Esto? Mil cien pies de altura. Estamos aquí haciendo los premios Billboard y yo les dije que no había auto, pero el auto nos está esperando en Miami y es el Hellcat, con 700 caballos de fuerza, un evento de los riders mañana, ¿no? Sí, mañana vas a tener los riders para todas esas personas que les gustan los autos modificados, clásicos, de los 40, 50, creo que empezó eso en California. Ayer estuvimos en Sumanity. Sumanity yo se los recomiendo porque es un show que yo pensé que iba a ver una cosa linda en Las Vegas familiar y me encontré con una sorpresa. ¡Cachondo! Está bien, está bueno el show, me gustó. No es apto para niños, solamente para adultos. Pero no es porno, es artístico. No, no es artístico, es todo muy lindo. Vamos a buscar qué hacer ahora de aquí a las 6 de la tarde, ella es la guía y seguro me va a llevar a hacer la guía. Sí, yo la que nunca, yo estaba aquí una vez, pero tú que has venido mil veces y me lo has dicho mil veces, no sabes ni de una vez. Sé de todo, pero es fuera de aquí, en el desierto, que es donde nos llevas con el tren, con los carros. Sí, está. Nos ven de nuevo, se ve bonito. Te ves guapísima, ¿eh? Sí, gracias. Sí, te ves linda. Siempre te ves linda, pero ahora te ves más linda. Gracias. Ya vamos de regreso al hotel favorito de ella, que es el Tron. Y de ahí, de ahí vamos al aeropuerto. Ella es gringa, por eso estaba hablando con tu inglés. No, no es. Ustedes en Venezuela no se preocupen porque ella es americana, o sea. Perdón, perdón, no me di cuenta. No es nada, no es nada. No me había dado cuenta. Por eso te digo, o sea, ya es inconsciente. Bueno, este video lo empezamos ayer en Las Vegas, lo estamos continuando aquí en Miami, 645 libras de torque en este auto, que es un sedán familiar. Toda la fuerza viene de las ruedas traseras, pegada a una transmisión automática de 8 velocidades. Eso significa que estamos manejando un sedán familiar que verdaderamente fue comprado para nosotros jugar. Cuando andas en un carro como este, es súper importante el freno. Si vas a 150 millas por hora, este carro aguanta a 205 millas por hora. Hay que frenarlo de alguna manera. O sea, rotores de 15 pulgadas en el frente, 13.8 pulgadas atrás, los frenos son Brembo, 20 pulgadas. Pero me gusta, me encanta que no hay brillo por ningún lado en este auto, como tiene que ser. Y color negro, si se fijan, totalmente negro es el color. Los cambios este año no han sido muchos, pero algunos cambios que son clásicos y son importantes. Primero, el logo. Ese RT con el gato, ese logo es nuevo. Le hicieron los guardafangos un poquito más ancho para darle mucha presencia. La presencia de este auto es, como os dije yo, está manejando un tanque de guerra que no tiene límite de velocidad. Aquí arriba, esa es la entrada de aire, porque ese motor de 707 caballos de fuerza hay que enfriarlo de alguna manera. Por eso la entrada de aire es masiva. Definitivamente, no solamente en este auto, en el GTR, en los Mercedes que me dan, la parte de atrás es la que más me gusta. Es como, cuando miras la belleza, no voy a decir nada, voy a decir solamente, cuando miras la belleza, siempre se aprecia mucho por la parte de atrás. Salida de escape doble, el logo nuevo que le pusieron detrás, cámara, y les enseño más. La aleta es para aplastar el auto, para cuando el auto vaya a hacer lo que hacen los aviones, que es despegar, se lo da fuerza hacia abajo. Todo está estudiado mucho, mucho en los túneles de viento. Entonces, aquí se abre el espacio suficiente para meter mis equipos, que ustedes saben que yo siempre me preocupo por mis equipos, como no tengo nada que cargar, es muy importante los equipos. Y la presencia de todo es cuando vienes, ¿ok? Y lo aceleras, la persona que está atrás tuyo en este auto, si lo pones en el modo race, estoy seguro que se asustan, porque no solamente el ruido, sino la salida, es instantánea. Ya ustedes conocen bien la historia de la llave roja y de la llave negra. Esta vez me trajeron la llave roja, siempre que me traen un carro de estos, viene con la llave negra. Eso no pasó esta vez. Este auto, les voy a decir la verdad, yo lo describiera como un tanque de guerra súper pesado que te da lo que tú le pides. Porque la aceleración, los modos de manejo, los modos de manejo que hay aquí, que son varios. Si toco las aplicaciones y tengo SRT modo, tengo track, me da 707 caballos de fuerza, las palancas de transbordante están activadas, la suspensión, la transmisión y la tracción, todo eso está puesto en modo de track y me activa aquí todo. La pantalla me la pone en roja. Si lo pongo en sport, cambio un poquito, la transmisión la pones ya en modo sport, tracción modo sport y suspensión modo sport, sigue teniendo 707 caballos de fuerza que lo va a tener mientras yo ande con la llave roja. Si tuvieras la llave negra, lo pone en 500 caballos de fuerza. Esas dos llaves es bueno tenerlas porque, aparte de todo, si tú le entregas el auto a alguien, si le prestas el auto, no sé, a tu casa a alguien que te lo pida, tú no le quieres dar la llave roja. La llave roja es para ti, solamente para salir a jugar con el auto, porque este es un auto que lo vas a llevar a la pista y puedes jugar con él. Si lo pongo en custom, igual, lo puedo poner a mi gusto y salvarlo. Y si lo pongo en automático, el carro se pone en modo eco, que es donde menos gasolina gasta, donde todo se maneja un poco más suave, pero este carro, la verdad, que tiene el modo eco, pero no fue nunca hecho para manejarlo en el modo eco. 6.2 litros, súper cargado, V8 SRT, es a ti que significa Street Racing Technology, si le hago la traducción, tecnología de correr en las calles. Y estamos hablando de las calles normales, no de pista. Me encanta el silbido, es increíble. Y como ando en la carretera, es la hora del tráfico, está lleno de auto, no sé qué tanto lo pueda correr para enseñarle a usted todo lo que pasa aquí con este auto, pero la verdad que es increíble, es increíble. Me encanta manejarlo, me encanta el volante, la manera que tiene es bastante grueso. Me encanta que sea grueso, SRT, las paletas detrás del volante. La pizarra tiene el color rojo, pero donde cambia más según el modo de manejo es aquí. Ahora lo tengo en modo track. Mira, me encanta las terminaciones que tiene, porque no estoy esperando un carro de súper lujo, es un carro más bien deportivo. Saben que este auto es el que usa la policía, la policía no tiene versiones Hellcat. Le hacen una versión especial a los autos que son de policía, estoy seguro que le hacen varios cambios importantes, pero no tienen el Hellcat. El precio de este modelo que estoy manejando en este momento son $75,000 dólares, que no es nada barato, pero tampoco es súper caro para lo que es el auto. Y ya yo manejé el Demon. Ustedes se acuerdan que fuimos a hacer el cuarto de milla cuando salió el Demon. Este también tiene aquí en modo de valet, por si le entregas el auto al valet parking, activas el modo de valet, pones un password y así la gente del valet no lo pueden correr, no pueden hacer mucho con él. Dentro del auto ni siquiera pareciera que es lo que es la verdad. Ese RT rojo se lo ponen allí para recordártelo y para que el pasajero que se siente aquí pueda ver que está en el SR3 con la carita del Hellcat. Los asientos son de cuero. Tiene aquí la marca del Hellcat también atrás del asiento. El sunroof está bastante grande. Hay buena visibilidad por donde quiera que lo mires. Pero nada, yo le puedo escribir este auto y hablarle de todos los botones que tiene, pero no hay nada como pisarlo. Y es increíble porque me encantaría. Me encantaría aquí. Marca 200 millas por hora. Estoy seguro que esto no está controlado por ningún lugar. El asiento del conductor tiene ocho posiciones para que se adapte a ti perfectamente. Los laterales te aguantan, pero no te aguantan tanto como otros carros que he manejado yo, por ejemplo, de Mercedes-Benz. Definitivamente un auto súper grande, súper ancho. Ahora cuando lo vean por fuera se van a dar cuenta de lo agresivo que es el auto también. El sonido, a pesar del ruido que viene de afuera, porque en el auto que andamos no es tan silencioso este auto. Tenemos 19 bocinas aquí adentro que suenan espectacularmente bien. Para un auto que casi cuesta 80 mil dólares el espacio es excelente. Este auto es para los que les gusta correr, pero también todos tenemos familia, todos tenemos que ir con la abuelita, con el tío, con Raimundo y todo el mundo. Entonces les puedes decir, si vengan les voy a dar un paseo en el auto, van a poder disfrutar del motor, de la potencia, del turbo, del street racing technology, todo ese cuento. Pero también van a ir cómodos en los asientos traseros, asientos de cuero del mismo color, de la misma calidad. Y para los que les gustan todas mis locuras, me pueden buscar en Instagram como laracarolina.tv Ahí pongo de todo lo que yo hago, que yo hablo de autos, de noticias, de lo que sea. Noticias, historias de superación y todo eso. Así que bueno, este es un intercambio que estoy haciendo con Al ahorita. Hay espacio, bueno, como le digo, para toda la familia y también se puedan acomodar las personas que recién se convierten en padres, perfectamente pueden ir aquí. Y para los que ya tienen personas que necesitan estar conectadas siempre de un teléfono, del tablet, de lo que sea, pues están estos USB para siempre estar cargando, están las salidas del aire. Así que toda la familia va a ir bastante cómoda en la parte posterior. Y bueno, también bocinas en las puertas para que la música se sienta, está bien distribuida alrededor del auto. Y si tú necesitas espacio de carga en un vehículo como este, pues también lo tienes. Han cortado al auto en 60-40, o sea que tiene mucha capacidad de carga en este espacio aquí. Solamente tienes que echar los asientos hacia adelante, que lo puedes hacer con los dos lados, y tienes muchísimo más espacio. Así que para todas tus necesidades, aquí está este autito. Hambre y sueño. ¿Quieres llegar a Miami? Sí, pero me quiere quedar un ratito más en las huelgas. Sí, ¿verdad? Al final se puso buena a las huelgas. Ya, al final. Al final. Vamos, que nos dejes el tren. Estamos como mal ubicados. No, estamos bien. Súper importante. Suscríbanse a mi canal. Si están suscritos, recomiendan un amigo. Suscríbanse al canal de Carolina, pero más importante, suscríbanse a su Instagram. El Instagram es lo que la motiva a ayudarme a trabajar cuando yo la llamo. El carro es especial. Ustedes saben que el Charger es el carro que usa la policía en Estados Unidos. En muchos lugares están preparados de una manera que no llegan a ser el cab, pero son súper especiales. Poquitos autos se puede decir que son así tan importantes, tan de carrera, tan lindos como este. Así que suscríbanse. El próximo vlog lo vamos a hacer en New York.